Sábado 7 de septiembre, empezamos a palpitar la primavera con todo, llega, 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 revolución retro, revolución retro, una noche para recordar y emocionarte, revolución retro. Clásicos al por mayor, décadas imborrables, revolución retro, en Ibirá Eventos, de la mano de los DJs, Adán Silvero y Ricardo Ayala, revolución retro. Sábado 7 de septiembre, anticipadas 100 pesos, conseguilas en libertad, en frecuencia mix y con relaciones públicas del evento, en Facebook, Revolución Retro, no te lo podés perder, será una noche impresionante. Impresionante. Revolución Retro, en Ibirá Eventos, sábado 7 de septiembre, empezamos a palpitar la primavera con todo, Ibirá Eventos, Ruta 12, acceso a libertad, misiones.